Libros con más de medio siglo de antigüedad del Fondo Tabasco, incluidos los que se obtuvieron en la Universidad de Berkeley en California, son digitalizados y podrán ser consultados desde cualquier ordenador o aparato con acceso a Internet, reportó la Red de Bibliotecas del Estado. Porfirio Díaz Pérez, director de la red, señaló que de los casi 12.000 libros, folletos y tesis pertenecientes al Fondo Tabasco, se registra el avance de unos 3.000 textos digitalizados, y la meta es que los primeros adelantos puedan consultarse a finales de este año. En la Universidad de Berkeley, California, en Estados Unidos, hay muchos libros de historia y de la política que se vivió en Tabasco en distintas épocas. Estos libros son parte del Fondo Tabasco. Díaz Pérez añadió desconocer si fue por asuntos económicos, pero su colección la ofertó en México y nadie la compró, por lo cual fue adquirida por la Universidad de Berkeley. El segundo objeto de la recuperación y digitalización del fondo es que se pueda acceder a él en cualquier parte del mundo, ya que las bibliotecas se tienen que modernizar porque la tendencia es facilitar con las nuevas tecnologías el acceso a los jóvenes a la información y la lectura. Con información e imágenes de Jorge Almeida García, corresponsal en Villahermosa, Notimex.